Muy buenos días. Bienvenidos alumnos del tercer año de la noche. Yo soy la profesora Silvia Díaz y el día de hoy estaré trabajando con ustedes. Antes de dar inicio a la clase de hoy, vamos a recordar los cuidados que debemos mantener en este tiempo de pandemia. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón. Desinfecta los objetos que usas con lavandina diluida en agua. Estornudá en el pliegue del codo. Usa el barbijo social en la vía pública y en lugares con circulación de personas. Mantén la distancia mínima de dos metros entre personas. Ventila los ambientes. Quédate en casa a salir cuando sea necesario. Seguidamente, observamos la imagen ¿Quién soy? y expresamos lo visualizado. Muchas veces es tan difícil responder a uno mismo ¿Quién realmente soy? En la imagen observamos a una persona mirándose al espejo. Puede ser una persona que se está viendo, si está linda, si está arreglada, si está bien pintada. Siempre vemos lo exterior, pero no nos adentramos a mirar un poco nuestro interior. Queda horas más, mirándonos al espejo, podamos decir realmente ¿Quién soy? Soy una persona capaz de lograr lo que me propongo. Soy un ser humano que tiene un proyecto de vida, el cual, con mis valores y cualidades, voy a llevar a cabo. Soy una persona con proyección y con ganas de salir adelante. A continuación, le compartiré la unidad temática que trabajaremos el día de hoy. Formación del autoestima y la capacidad a desarrollar es analiza procedimientos de autoconocimiento que favorezcan al crecimiento personal. Los indicadores que lograremos el día de hoy. Expresa el concepto de conocimiento de uno mismo. Menciona la importancia de conocerse a sí mismo. Identifica factores que influyen en el concepto de uno mismo. Valora la importancia del autoconocimiento para el desarrollo personal y social. El tema a desarrollar será el autoconocimiento. Seguidamente, vamos a observar el video donde tendremos la información sobre nuestro tema, el autoconocimiento. Hoy hablaremos del autoconocimiento. ¿Para qué sirve esto? Me preguntarás. Siempre es bueno conocerse y saber quién uno es. Conocer las habilidades y identidades que uno tiene para poder enfrentar así las oportunidades que puedes tener en la vida. Saber cómo reaccionas ante una dificultad. Saber cómo te comportas en situaciones de estrés. Cómo reformularte. Cuál es tu imagen, tu valoración. Permitirás que puedas obtener los logros que quieres en la vida. Un ejemplo claro de esto lo podemos tener cuando vas a una entrevista de trabajo y te preguntan cuál sería tu aporte en la empresa. ¿Cómo te describirías tú? Si tú no te conoces, no podrás responder. Y si responderías cualquier cosa, te podría ser incongruente con este psicológico que le podrían hacer. El autoconocimiento es el resultado de un proceso reflexivo en el cual adquieres una noción de tu persona, de tus cualidades y características. Y todo un proceso tiene varias fases como la autopercepción. O sea, como yo me percibo. La autoobservación. Como yo me observo. La memoria autobiográfica. Es decir, las cosas que me han pasado. La autoestima. Como me valoro. Y la autoaceptación. Como yo me acepto. Con mis habilidades y defectos. Consiste en ocuparme de trabajar sobre mí para descubrir quién soy yo. Tener claro cuáles son mis fortalezas y cuáles mis habilidades. Qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Una persona que sabe quererse a sí misma también ha de conocerse mejor y aceptarse incluso con aquellos aspectos de su persona que normalmente llaman defectos. De ser tolerante con sí mismo. Este conocimiento te permitirá, si es necesario, cambiar aquello que no te gusta de tu personalidad. De tu forma de actuar o de relacionarte con los demás. Las personas que tienen un buen concepto de ellas mismas establecen relaciones que son más ricas con los demás. Y pueden sentirse a la larga más empáticas y responsables con las demás personas. Para ello es necesario mirar lo mejor y peor de nosotros mismos. Uno puede mirarse las manos, el dorso o el anteverso. Y con un poco de esfuerzo te podrías también ver los cobos o los talones. Pero hay partes de uno que nunca podremos ver. Y para ello necesitamos un espejo. En nuestra vida el espejo que somos es el otro. El espejo es el vínculo que tenemos con los demás. Cuanto más cercano y comprometido es el vínculo, más agudo, cruel y detallista es el espejo. Pero debe estar claro que el espejo no puede configurar tu identidad. Sino que ayuda a que conquiste tu imagen. Del autoconocimiento parten algunos conceptos como Una persona con autoestima es alguien que se ocupa de conocerse y saber cuál es su papel en el mundo. Su característica esencial es la conciencia que tiene de sí y de sus capacidades y potencialidades. Así como de sus limitaciones, las cuales acepta sin negarla. La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser. Y el juicio que hacemos de nosotros mismos influye en la toma de decisiones y es fundamental para el rendimiento académico. Si un adolescente piensa que no es competente, no se esforzará en hacer las cosas bien. Porque creerá que no es capaz y además será infeliz. Para esto es necesario entonces conocernos bien. Saber cuáles son nuestras metas, nuestros pros, nuestros contras, que nos permitirán o perjudicarán en el logro de nuestros objetivos. Una vez que te conozcas, será más fácil lograr trabajar en ellas. Así que ahora pongámonos a la obra y desarrolla alguno de los ejercicios que te dejamos en la biblioteca para conocerte mejor. ¿Qué les pareció el video? Excelente información sobre nuestro tema. Luego de observar atentamente el video, de forma individual, completo las siguientes expresiones. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo lo quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son mis metas? Recordamos nuevamente el concepto de autoconocimiento. El conocimiento de sí mismo es reconocer las capacidades, cualidades y valores que posee uno mismo. Así con las diferencias, debilidades y tendencias de acción que le son características. Esto ayuda a saber aceptarse tal cual es. Teniendo en cuenta el video presentado más adelante, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Consideras que conocerte a ti mismo es importante para el logro de tus metas? ¿Por qué es primordial conocerse a sí mismo antes de empezar una actividad? ¿De qué manera crees que los demás influyen en tu vida? ¿Crees que eres capaz de mirarte introspectivamente para analizar tus cualidades y tus relaciones con los demás? ¿Cómo reaccionas cuando encuentras algún aspecto que no te gusta de ti? En el siguiente cuadro, completaremos Mis fortalezas son, mis flaquezas son, me desaliento cuando, mis formas de estudiar son, mis caprichos son, mis buenas costumbres en el colegio son, mis malas costumbres en el colegio son, me siento triste cuando, mis mayores deseos son, me realizaré íntegramente cuando. En los siguientes ejercicios, valoramos la importancia del autoconocimiento, respetamos la opinión del compañero y compartimos con nuestra familia lo aprendido. Recordamos nuevamente los indicadores de evaluación que deben lograr. Expresa el concepto de conocimiento de uno mismo, menciona la importancia de conocerse a sí mismo, identifica factores que influyen en el concepto de uno mismo y valora la importancia del autoconocimiento. Muy bien chicos, es todo por hoy. Muchas gracias y a seguir cuidándonos.